Atrémete a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien Atrémete a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien No me digas que no, solo dale hasta el suelo, vamos No me digas que no, solo dale hasta el suelo, vamos Oye papu, muy bien, si tu corazón es de guerrera y quieres ser una fiera Déjalo que salga, si doble un te altera, tu pera Déjalo que salga, si te pillo en la victoria, por la escalera Déjalo que salga, hoy es el capo cielo de bandolera Déjalo que salga Mi gata tiene el triki, colorosa como Kitty, juguetones como Tweety Oye bebé, ya se fue tu titi, prenda el creepy, tómate un sipi La boca le huele a minti-minti, media piki, no suelta el peluche de Vicky La moto de Puerto Rico va en New York City, yo me cobrido como la estriki No me digas que no, solo dale hasta el suelo, vamos No me digas que no, solo dale hasta el suelo, vamos Ahora tranquila mami loba que aquí está el distrojer, el goril que brinco me checo que Tom Sawyer Guerrero de galaxia como fue Bob Roger, y aquí le trajo un bien de chula pa' quien voy a Y que le estruje, yo no lo obligué, ya se lo quiso y la seduje, yo había oído le susurra y gata ruge Y yo le embruje, ya le metí su mente y yo al trase le introduje Pero si tu corazón es de guerrera y quieres ser una fiera Deja lo que salga, si el gorila te altera, opera Deja lo que salga, si te pillo en la disco borracha por la escalera Deja lo que salga, oye saca pa' hacerlo de bandolera Deja lo que salga Atrévete a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien Atrévete a tocarte, pa' sentirme bien, pa' pasarla bien No me digas que no Solo la llanta en el suelo Vamos No me digas que no Solo la llanta en el suelo Vamos Es evidente que ustedes saben que no tiene el control del género Y es necesario decirlo Pero, como a mi me gusta ronquer Fue W El sobreviviente con Japeru El duro dinámico Franco El Gorilla Víctor El Nasi Nasty Naito El Dream Team Demasiado de mucho rating Ha No huele a dinero Ha No huele a dinero Ha Es pa' nadie Johnson Field Llegaron los refuerzos Llegaron los refuerzos Oye, Garo Dile que ya para que aguantan que para el peaje Ja, ja, ja Johnson 1 2 1 1 1 2 6 6 7